bueno ahí estamos muy bien ok iniciamos la transmisión bienvenidos muchas gracias por acompañarnos estamos en vivo aquí transmitiendo en la página de Plex México en Facebook y tendremos en los próximos minutos una charla muy interesante porque nos da mucho gusto escuchar la la noticia de que la gimnasta Natalia Escalera y acompañada de su de su entrenador Pablo Seguera van a irse al Panamericano este dos mil veintiuno evidentemente es un esfuerzo bastante grande considerando lo las condiciones en las que han tenido que desarrollarse y entrenar los deportistas en todas las áreas en los últimos meses pero pues ahí están ahí están los resultados y Pabel gracias Natalia gracias por acompañarnos para platicar con ustedes de este logro y esta competencia a la que ya pronto estaremos teniendo novedades de lo que esté pasando por allá Pabel quién quiere iniciar Natalia Natalia mucho gusto no teníamos la oportunidad de habernos conocido anteriormente nos da mucho gusto como encenadenses bajacalifornianos y ex gimnastas algunos no de que la gimnasia siga teniendo este peso a nivel nacional e internacional de aquí de Baja California platícanos tu experiencia de estos panamericanos no nada más cómo te sientes también cómo te has preparado para ellos bueno pues mucho gusto igualmente estoy la verdad muy feliz muy emocionada por por esa gran oportunidad porque al fin va bueno al fin llegó ese momento que siempre esperé entonces pues va a ser una experiencia inolvidable porque va a ser la primera vez que es algo más más allá pues y algo muy importante entonces me estoy preparando si me preparé bien para el selectivo pues tengo que preparar el doble o sea necesitamos estamos trabajando muy duro mucho más duro entonces pues esperamos tener un buen resultado allá perfecto entonces es la primera vez que que tienes una competencia a este nivel sí es la más importante y más grande que he tenido muy bien perfecto y tienes alguna preparación especial diferente a las otras competencias que has tenido o siempre has mantenido el mismo el mismo tipo de preparación pues la verdad yo no sé qué hace pavel conmigo que siempre me lleva con el punto exacto a la competencia entonces eso es lo que él sabe más que yo entonces pues eso le le pertenece a él vaya perfecto bueno pues pavel platícanos también cómo ha sido de tu parte esta experiencia de preparación de de natalia ya tienes experiencia anteriormente con con otros competidores con otros alumnos alumnas para llevarlos a justamente estos niveles platícanos qué de qué particularidades tiene la preparación de natalia sí mira muy buenos días a ti y a a todo tu auditorio en verdad me da mucho gusto estar aquí contigo sí mira tiene muchas situaciones muy muy especiales la primera es casi 30 años con la rama varonil nada más entonces ahorita iniciar con la rama femenil pues es algo completamente completamente nuevo ya en estos en estos niveles natalia es muy muy modesta ella a los 15 años fue medallista en guatemala en individual para méxico en los centroamericanos este de gimnasia juveniles sí entonces este es un atleta con unas capacidades impresionantes impresionantes en el a los 16 años ella formó parte de la selección nacional mayor que le dio no sólo la medalla de bronce a méxico en perú en los panamericanos de especialidades sino que le dio también la oportunidad de que en méxico obtuviera equipo completo de esas ocho plazas que había nada más para los panamericanos natalia fue parte del equipo como juvenil y con la selección mayor y se trajo la medalla de bronce precisamente este de perú por su edad todavía ya no podía entrar en esos procesos y qué decirte ahorita es algo sumamente importante porque porque ella cuando inicia el proceso del proceso de tokio tenía 14 años pues por lógica ella no podía entrar en ese proceso no podía entrar en este proceso por edad sin embargo ahorita por lo de la pandemia se recorre un año y ella entra ya en los 18 años y es cuando la federación al verle el nivel al ver la capacidad al ver todo nos nos dice oye nos gustaría que participara natalia dentro de este proceso de una manera muy atinada con un apoyo indiscutible de la de la técnica nacional así como del presidente de la federación que aparte de una gran amistad tienen un profesionalismo y una ética incomparable y eso nos permitió que de una otra manera hiciéramos algunos ajustes y fuimos preparándonos y pues qué decirte hace escasas dos semanas fue el el selectivo en la ciudad de méxico donde hubo dos controles si este en el primer control tuvimos algunos desaciertos nos colocamos en séptimo y en el segundo control si hicimos todos los ajustes quedamos en primer lugar y en la clasificación general queda en segundo lugar de la categoría mayor pero te estoy hablando con monstruos de la gimnasia con lo mejor de lo mejor este ella era de las chicas de las chiquitas y este y quedó ella dentro y tu servidor como entrenador nacional entonces no sé los ajustes o el entrenamiento la diferencia no es mucha es simplemente mucho trabajo nosotros tuvimos muy poco tiempo para prepararnos por lo de la pandemia estábamos con el gimnasio cerrado sí y estuvimos pues yendo a correr haciendo preparación fija etcétera pero la gimnasia en particular si no te subes a los aparatos es muy difícil y pues ahorita hemos aprovechado estos dos meses y feria que hemos podido ya regresar sí aunque con muchos muchas limitaciones pero ya podemos entrenar y pues lo principal aquí es las características las tres características principales de natalia la primera es una niña con muchas capacidades físicas para la gimnasia la segunda sí es una niña pero entregada al 100% a sus proyectos mega inteligente y la tercera es una niña que cumple con la pasión necesaria que requiere alguien de alto rendimiento para soportar este nivel de cargas con la finalidad de lograr un sueño entonces esas son las características principales que tengo aquí con natalia que nos ha permitido este rendimiento y justamente te iba a preguntar les iba a preguntar cuáles eran las fortalezas de natalia que tenía ella en lo particular ya me sacabas de decir esta la pasión evidentemente tiene que ser una una cualidad para poder llegar a esos niveles no como se esperan las competencias allá hay una hay algo distinto es decir el nivel es es muy alto la exigencia hay alguna aparato en particular que sea en el que más destacas cómo cómo esperas el escenario allá sabemos que van acompañados creo que hay cuatro cuatro personas más verdad de la selección de los seleccionados de méxico en el listado para competir tres y hay una que va de reserva o sea son cuatro los que van a competir y una de reserva y ahí lo hay lo importante de este continental o sea este panamericano continental es que solamente hay una plaza para fuegos olímpicos sí y este y como te decía tuvimos la la dicha de que nos permitió gracias a lo de la pandemia que ya entrar en edad entrar en madurez y todo sí no pudimos desafortunadamente nuestro ciclo que estamos esperándose en dos mil veinticuatro ese es el bueno de nosotros dos mil veinticuatro dos mil veintiocho pero si se nos abre esta posibilidad ahorita lo que te puedo decir es que sólo va lo mejor del continente para buscar esta plaza única si hay una en la femenil y una en la varonil si imagínate va las cuatro mejores de de canadá las cuatro mejores eeuu las cuatro mejores de brasil que son sede las cuatro de cada uno de los países de del continente si desde canadá hasta argentina con todas sus islas entonces de todo de todo de todos los procesos por los que se pasaron ahí está el listado de los que van a buscar la plaza para tokyo la última plaza para tokyo sí y ahí no es por equipo no es por aparato no es nada y es hola round sí y jugársela del todo por el todo vaya suena bastante intenso y pero evidentemente como menciona va a ser una experiencia única va a ser una experiencia en la que vas a poder medir y poner como la la línea de de tus habilidades no y ojalá pues les vaya les vaya muy bien en en este en este evento como como ha evolucionado pavel la gimnasia en en méxico como era antes como es ahora es si se les prepara distinto a las y los gimnastas sí definitivamente mira ha sido impresionante el crecimiento técnico es una de las cosas que yo le digo a los papás cuando me dicen que quieren que sus hijos sean gimnastas porque la gimnasia equivocadamente la pie la gente la mayoría de la gente piensa que es para ser gimnasta yo le digo no la gimnasia es algo que te permite un estilo de vida un desarrollo integral y te da la capacidad y las posibilidades de que si no eres bueno con con el somatotipo con las características propias técnicas de ser gimnasta te desarrolla un ahora sí que todas las habilidades para que cuando encuentras tu deporte si este seas más exitoso en el mismo entonces este yo en principio les comento eso a los papás por eso les digo que por lo menos hasta los 12 años desde el nacimiento hasta los 12 años todos los niños tienen que hacer gimnasia para el desarrollo de sus habilidades ya quien tenga las habilidades propias específicas para ser gimnasta y ese es otro cuento y si ya me voy a lo a lo particular de la gimnasia definitivamente pues antes se entrenaba una sola sesión ahora si no entrenas la doble sesión es muy complicado la doble sesión no quiere decir que trabajes más sino que trabajas con una mejor calidad y con una mejor distribución en precisamente en tus cargas de trabajo si o sea eres más fino tienes más tiempo de descanso tienes momentos para análisis de los elementos etcétera la gente piensa que el trabajar doble sesión es para trabajar más y no puedes trabajar en una sola sesión lo mismo que una doble sesión simple sencillamente no se cubren igual los espacios a detalle si esa es la única diferencia este y y si ahorita verdaderamente para ser gimnasta de alto nivel de competencia tienes que tener niveles altos de locura también porque tiene un nivel de riesgo altísimo estoy hablando la gimnasia de alto rendimiento un nivel de riesgo altísimo ahorita nos podemos reír cuando vemos con lo que fue medallista una atleta en el 2000 en Sydney o sea dice uno que bárbaro eso es lo que están haciendo las niñas ahorita a los 13 años 12 años si claro que esa punta de lanza siempre la marcaron pues los rusos los americanos los chinos los los este los rumanos etcétera sin embargo ya ahorita se ha equilibrado un poco ya las medallas mundiales ya no quedan nada más en europa como era antes ahora ya en américa hay medallistas en asia hay medallistas en europa hay medallistas si también el equipamiento ha cambiado mucho nosotros tenemos una gran desventaja por ejemplo natalia no tiene dos aparatos oficiales por eso nos fue muy mal en la primera competencia en méxico nosotros llegamos a de cuenta el viernes y competimos el sábado pero primero un cambio de horario nos afectó mucho nos afectó bastante porque a las diez y media de la noche no nos podíamos dormir porque eran las ocho y media aquí en baja california cuando ya se logra dormir como a las doce de la noche una de la mañana que eran como las diez y media de la noche por aquí once de la noche si la tuve que levantar a las seis de la mañana de allá que eran las cuatro de la mañana este de aquí entonces súper descompensada la altura nos pegó como no tienes idea pero afortunadamente a los dos días fue ahora sí cuando ya entramos en un proceso de adaptación y todo y nos fuimos del séptimo al primer lugar directamente pero sí ha cambiado la dinámica del entrenamiento los aparatos ya no son los mismos ahorita tienen reflex etcétera que eso también es algo que les ayuda a que tengan evoluciones de más alto nivel de dificultad. Sí, Natalia nos gustaría preguntarte cómo fue, cómo ha sido para ti el ir creciendo en la gimnasia, el ir adquiriendo esa experiencia en competencias nuevas, el ir teniendo esta pasión que menciona Pavel hacia la gimnasia que tú tienes, en qué momento tú te dices cuenta sabes que esto me gusta aquí me voy a quedar, este deporte me encanta, cómo ha sido, platícanos un poco desde que estabas más pequeñita, cómo te fuiste dando cuenta poco a poco de que te iba gustando la gimnasia. Bueno pues yo empecé la gimnasia alrededor de los tres años, entonces bueno mis papás decidieron meterme aquí porque era muy activa, tenía mucha energía y necesitaban un lugar donde podía desfogar mis energías. O sea, qué hacemos, qué hacemos con Natalia, dónde la metemos para que saque toda esa energía que trae. Sí, porque me la pasaba colgada en todas partes y yo me gritaban un montón en el final cuando era chiquita, de que Natalia bájate de ahí, y Natalia bájate de allá, y pues así empecé y luego entré a unos grupitos ahí con otros entrenadores y así y como que ahí me empezó a gustar porque era más divertido que trabajo exigente pues todavía no entraba esa parte. Entonces ya después que fui creciendo me llevaron a mi primera Olimpiada Nacional cuando tenía ocho años y de repente me dice Pabell, ay ganaste salto y yo, ah, qué padre, pero como que no me caía el 20 que yo había ganado. Entonces dije, no, pues sí soy buena, o sea, pues le eché ganas y me salió y ya fue cuando la siguiente Olimpiada, de que cinco maridas de hoy, de que guau, o sea, cómo. Y ya de ahí pues empecé a entrar a la gimnasia de verdad, se podría decir, de que doble sesión y todo eso, pues. Entonces yo creo que cuando tenía como trece años por ahí, fue cuando dije, no, pues aquí, aquí me voy a quedar. Ya había pasado como dos Olimpiadas y así, y a pesar de que he tenido lesiones y pues sí, fuertes, no me ha dicho que no, ya me voy a salir porque pues ya me las tení y no quiero volver a pasar por lo mismo. Y eso es algo muy difícil, o sea, sí, como que sí cala de que estar súper bien y luego lesionarte y tener que bajar el ritmo, empezar de cero, porque sí es difícil, pues. Y ya regresando, pues, súper bien, ¿no? Entonces, ahorita ver que estoy en las grandes líneas, me da como sentimiento, no sé, porque nunca pensé llegar tan alto. Y, o sea, yo sé que falta un montón de camino, porque faltan mundiales, faltan posolímpicos, que es la meta, pero ir paso a pasito, pues, es como, pues, está bonito, es increíble, o sea, el sentimiento que que digo yo de que, no, pues, es que lo estoy logrando, paso a paso, pero lo estoy logrando. Sí, y en tu familia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te han visto? Porque imagino, también te absorbe mucho tiempo la preparación física, ¿no? El estar yendo a entrenar más horas de lo normal, implica que estés menos tiempo quizá con, con las reuniones de amigos, de amigas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese lado familiar? Pues, con mi familia siempre he tenido todo el apoyo 100%, desde chiquita, mis papás, mi mamá, mi hermano también, ha sido un gran apoyo para mí, y sobre los amigos y así, pues, es que para todo hay un tiempo, pues, no, no me voy, no me clavo mucho en eso, porque yo sé que después se va a dar la oportunidad, entonces, para mí la prioridad es la gimnasia y la escuela, entonces, pues, lo demás queda aparte, así que ellos, tengo amigos que también me han sabido apoyar, de que, no, yo te apoyo, tú vete, sal, disfruta, y hay otros que me dicen de que, no, ya, díjala, o sea, ya es mucho tiempo, ya sal, y así, pero esos no, no considero que sean amistades que digas tú, no, pues, valen la pena. Porque tú sabes lo que quieres, esa es tu pasión, ¿no? Sí, 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 ellos también lo saben y me apoyan, algunas, y, pues, eso también me ha ayudado mucho a crecer, a seguir, a que ya, no, pues, estoy orgullosa de ti, no, pues, nada más por qué me pueden decir a mí. Hace ratito comentabas de Pavel, dices que no sé cómo le hace Pavel para acomodarme siempre en las competencias, ¿qué más nos puedes platicar de la experiencia que tienes con tu entrenador o tus entrenadores? Pues, con Pavel empecé a los ocho años, y me traía. Ah, sí. Así. Desde entonces, ¿verdad, Pavel? Y es que yo entrenaba con Pavel y entrenaba con la varonil, entonces era como una luchita entre la varonil y yo, porque me trataba como si fuera niña, o sea, les valía, y pues, yo crecí con esa edad. Con ellos, pues, con esa actitud, ajá, con esa dinámica de que si te caes ni lloras te levantas, o sea, te aguantas, y pues así crecí, y luego ya como que la varonil fue, pues, ya más grandes, y algunos salieran, y así, y entré con la femenil, y ese sí ha sido un proceso más chiquito, pero, digo, más, ¿cómo se puede decir? Complicado. Más complicado, porque como que yo estaba acostumbrada a otra dinámica, y luego llegan estas niñas, que si son niñas, pues, de que, ay, me duele, ay, no sé qué, y así. Y que les decías tú, ándale, levántate. Sí, yo era la que, ya había pasado por eso, y yo, órale, dale, no, no llores, no te queyes, y así, y pues, ahorita estamos como que, niña, niña, ya ni sabemos cómo, cómo reactivar ante las cosas, pero ya estamos aprendiendo, ya, ya vamos mucho mejor. Se ve que disfrutas lo que haces, ¿no? Sí, 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 me encanta. Pabel, ¿qué más nos puedes comentar de la preparación, por el lado este mental, emocional también, que vemos que es sumamente importante al momento de las, de lo decisivo, ¿no? Como mencionabas, que el alto riesgo también tiene que ver con un pequeño, una pequeña distracción, y que provoca que, que un, este, deportista cometa un pequeño error, ¿no? ¿Cómo, cómo trabaja en eso? Sí, mira, ¿qué te puedo decir? Tú fuiste gimnasta, campeón. Sí, tú fuiste gimnasta, y conoces mis niveles de exigencia, sí. Yo nunca lo he ocultado, yo le digo a la gente cuando, cuando han entrevistado a Natalia, cuando me entrevistan de manera personal, todo solo, le digo, sí, soy sumamente exigente, sumamente exigente, porque en mis manos está la vida y la integridad de mis niños y mis niñas, ¿sí? Entonces, todo va en relación a la, ahora sí que, a lo que tienes, ¿no? A lo que tienes, a los niveles que manejas. Si tú me ves dando una clase de grupo de desarrollo, o sea, de generales, no lo puedes creer, la gente se ríe porque brinco con ellos, les cuento chistes, esto, el otro, y dicen, a ver, ¿sí? Sin embargo, cuando yo ya entro con los de selección, pues ya la, cambia el chip completamente, es otro esquema de trabajo, y sí fue complicado para mí, porque así como les dijo Natalia, cuando la, cuando la tomo, que veo esa niña con tremendas capacidades, y tuve una plática con sus papás, y yo les dije, pero no hay grupo de femenil, así que la voy a trabajar con los hombres, así como te dijo Natalia, Natalia, haz de cuenta, un niño, un niño, y así me la trataban, y así se desarrolló, y olvídate, pobre del que se case con ella, ¿sí? Entonces, este, le, o sea, fueron cosas muy bonitas que a ella le beneficiaron en ese aspecto, al grado de que cuando ya se entra a hacer un proceso de desarrollo, ahora sí, para la rama femenil, hasta ella se confundía, me decía, pero, ¿por qué lloran? Pero, ¿por qué si se les va un callo y están sangrando, este, no le quieren dar? ¿Por qué? Porque para ella, ¿sí? Era diferente el esquema, este, de una otra manera, es bien curioso, porque fíjate, las mujeres son más trabajadoras que los hombres, ¿eh? Pero tres uno, los hombres, verdaderamente, las mujeres también son más aguantadoras que los hombres, y te lo digo porque, ¿qué te puedo decir? Tú sabes el nivel de atletas que formé de clase, este, para americanos, mundiales y olímpicos, y este, y créemelo, te lo digo de todo corazón, las mujeres son unas guerreras implacables, la única situación es el cómo desarrollar un esquema de entrenamiento donde no sólo fortalezcan la parte, la parte física, sino también la parte emocional, y eso fue lo que en estos años empecé a trabajar con la finalidad de que ellos entiendan que no en la gimnasia, en la vida, lo que tú quieras lograr de alto nivel, ¿sí? Es un alto compromiso, y son altos precios los que pagas por eso. Si tú quieres ser regidor, ¿sí? Pues bueno, vas a pagar un precio, pero si quieres ser alcalde, es otro precio, si quieres ser gobernador, es otro precio, y si quieres ser presidente de la república, es otro precio. O sea, según en qué ligas quieras estar, es ahorita que anda adopt la política, te pongo ese símil, ¿no? O sea, qué es lo que, en qué nivel quieres estar tú, entonces tienes que estar dispuesto a pagar precisamente ese precio, y eso es lo que te deja la mejor enseñanza de vida, ¿sí? Eso, definitivamente, porque pocos pueden vivir estos entornos, y lo que Natalia se va a llevar en su esquema de desarrollo de vida, ¿sí? En un futuro, pues verdaderamente, ¿qué te digo? Si tiene la capacidad de hacer en piso un doble extendido con giro, ¿sí? Entonces yo le digo a Natalia, yo no quiero saber qué se te presenta en tu vida, que no digas, lo resuelvo porque lo resuelvo, ¿sí? Entonces son aspectos que les voy manejando siempre, 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 este, en la vida. Dice Natalia que soy entrenador, que soy psicólogo, que soy, ¿qué dice? Chamán. Chamán, dice, dice que el hago de todólogo, ¿no? Que es una frase curiosa aquí del argot del deporte en México. Muy bien, pues antes de concluir, Pavel, y si me permites, me gustaría también que nos platicaras, evidentemente, aprovechando la oportunidad, del estado de salud, digamos, de la gimnasia a nivel nacional, en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, el apoyo que se recibe, quiénes se están involucrando, cómo ha sobrevivido la gimnasia durante todos estos años. Fíjate que hasta ahora que estuve en este último selectivo, pude ver un poquito, un poquito hacia la gimnasia, ahora sí, de manera global, ¿no? Ambas ramas, porque este último tiempo me enfoqué un poquito más hacia la femenil. La femenil trae un grupo de niñas impresionante, con muy buen nivel técnico, con muy buen nivel técnico, y se está dando algo que curiosamente yo solo escuchaba, no me constaba, que había mucho conflicto, esto, el otro en la femenil, y ahorita no, y ahorita no, nos llevamos muy bien, por lo menos los diez entrenadores claves, que a lo mejor son los que están moviendo la gimnasia femenil del país, tenemos una relación muy respetuosa, me atrevo a decir que hasta de buena amistad, y yo le veo un futuro muy cercano, muy cercano para que haga historia México en la femenil de poder llevar a equipo completo a Juegos Olímpicos. Yo creo que se tiene la posibilidad. En la varonil estoy un poquito desconectado, te repito, apenas empecé a ver algunos detalles esta vez, ¿sí? Sin embargo, pues la historia de la varonil, este, ¿qué te puedo decir? Es un poquito más relajada en el aspecto de que casi todos son amigos, esto, el otro, y yo creo que con la dirección que se está llevando, también se pueden lograr cosas muy importantes. La gimnasia nacional ahorita tiene un momento o una oportunidad muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya, ya no existen esos secretos que existían antes, ¿no? Ahorita ya todo mundo, ya el hilo negro se descubrió hace mucho, y ahora sí, hay, hay en la mayoría de los lugares equipamiento, hay gente preparada, lo que sobra en México, ¿sí? Son atletas con buenas características, nada más que hay que saber desarrollarlos, como todo, ¿no? Y este, yo le veo un muy buen futuro, y, y si ya me voy a lo particular, yo sí tengo toda la fe y la esperanza de que esta niña que está a mi derecha, muy pronto van a escuchar cosas muy interesantes de ella. Genial. ¿Cuándo, ¿cuándo se van a la competencia? Entre, como el 29, por ahí salimos a México, y creo que el 30 salimos a, a Río. ¿Se van con tiempo para lo que mencionabas del jet lag y toda esta adaptación? Sí, parece ser que sí, porque creo que competimos como el 4, 5, entonces vamos a llegar como el 31, creo, por ahí, ¿no? Perfecto, muy bien. Pues muchísima suerte, y gracias por habernos compartido sus experiencias, Natalia, te deseamos la, la mejor suerte en esta competencia, Natalia Escalera, y Pablo Lozeguera es su entrenador en esta Panamericano de Gimnasia Artística Femenil en Río 2021, que ya tendremos posteriormente noticias de, de lo que esté pasando ya, como le mencionábamos. Gracias, Pavel, Natalia. Muchas gracias y saludos a todos. Saludos, hasta luego.